La Fiscalía Especial Regional del Distrito 10, con sede en Tequila, de forma coordinada con el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, realizó labores de investigación para esclarecer los hechos en los que murieron varios animales que fueron localizados en el municipio de Tala. La Comisaría de Seguridad Pública tuvo conocimiento de los hechos, por lo que acudieron policías a verificar la zona. Al arribo del agente del Ministerio Público y de la Policía de Investigación, localizaron dentro de una vivienda, ubicada en la calle Arroyo Bernabé, en el fraccionamiento ruiseñores, a varios animales en descomposición y restos óseos que yacían envueltos en cobijas y dentro de al menos 11 bolsas plásticas. Con el apoyo de personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, se realizaron los trabajos de procesamiento y traslado de todo lo asegurado al anfiteatro de la región, donde se practicarán diversos peritajes y esclarecerán todo lo ocurrido. Las indagatorias primarias han permitido identificar un nombre que posiblemente podrá tener relación con estos hechos, por lo que estas diligencias continúan hasta determinar lo ocurrido. Es importante precisar que nuestra legislación establece penalidades de seis meses hasta tres años de prisión para quien cometa el delito de crueldad contra los animales. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.